¡Ay, vaya! Bueno, si te lo comiste, ¿por qué no te lo comes? Pues a mí no me parece de buen sabor y es de madera. ¡Ah! Muy buenos días y bienvenidos a su programa ¿Por qué bravos? Hoy les presento una gran ajedrecista. Ella es Priscila, una jugadora profesional en estudiar ajedrez. ¿Cómo va tu hinchada, Priscila? Uy, sí, los hinchas, ellos son los que me apoyan. Son más lindos, siempre me acompañan en todo momento. Claro que es un alivio quitarme los de encima un ratico. Me descuido un poquito y ahí están, haciéndome barra. ¡Oh! ¡Qué bueno! Entonces es un milagro tenerte por aquí, ¿no? Pero bueno, cuéntanos tu testimonio. Bueno, pues mi testimonio es que... ¡Ay, no! Son ellos otra vez. ¿Pero quién le dijo que yo estaba aquí? ¡Ay! ¡Ay, pues claro! Estás en un programa de TV, donde todo el mundo te ve. ¡Ay, pues claro! ¡Qué tonta! A veces no sabemos por qué estamos hechos. Sin embargo, Dios nos alienta a seguir perseverando en Él. Él nos dará la respuesta a su debido momento. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Salmos 27, 14. ¡Ya! ¡Sí, eso que sé en Andrés! ¡Abre con la orden! ¡Ja! ¡Y al rey nunca se come, incultos! Oye, bueno, cálmate. Este es el precio de la fama. Pues, en parte sí, pero bueno, ese no era mi sueño. Mi sueño era ser la mejor futbolista del mundo. ¡Guau! ¿Y qué fue lo que pasó? Porque ahora sé que eres la mejor ajedrecista de la isla. Bueno, pues eso fue muy curioso. ¿Sabes? No me di cuenta y todo empezó. Un día que me disponía a salir a mi primera clase de fútbol allá en la escuela, en la... ¿Cómo se llamaba? ¡Asprillitas! ¡Ay, tiempos aquellos! ¿Y qué pasó? Pues que antes de salir a la clase, mi papá estaba jugando una partida de ajedrez con mi prima. Ah, esa, con la fercha. Pero ella le estaba dando más duro. Ya casi lo tenía por a todo arrinconado. Solo le quedaban un par de peones, un alfil, una torre y un caballo. Así que pues que yo le ayudé a mi papá y empecé el juego desde el principio y no dejé que mi prima ganara. Porque ella siempre humillaba a mi papá en este juego. Ah, y dime, ¿le ganaste? Ay, pues claro que sí. No es que esa fue mi primera victoria y mi prima la fercha tuvo que irse por allá a llorar a otra parte. Es que con los Manrique nadie se mete. Ah, y bueno, ¿cuál es tu testimonio en todo esto? Pues que a veces creemos que somos buenos para algo. Pues Dios nos ha dado talentos que uno nunca ni se imagina y ni les descubrimos. Pero cuando lo hacemos, debemos trabajarlos y sacarlos adelante. Y usted va a saber que Dios tiene muchas más grandes cosas con los talentos que Él te ha dado y no con lo que en nuestro orgullo uno mismo pretende ser. Vaya, esta es una muy bonita enseñanza. Y sabes, creo que ya estoy convencido de mi vocación. Uy, ¿en serio, Mondongo? ¿Y cuál es? Mi vocación es... descubrir cuál es mi vocación. Uy, sí, claro. Muy buen paso. Sigues así. Es más, todos estamos llamados a empezar por allí. ¿Sabes? Y no sería mala idea hacer una oración por las personas que, de pronto, no saben bien cuál es su talento. ¿Qué te parece si me ayudas en una oración? Uy, Señor, yo quiero darte gracias por el talento que me has dado para jugar el ajedrez. Y yo quiero pedirte en este momento por todos los niños y niñas que todavía creen que no pueden hacer nada y que no saben hacer nada. Ayúdalos a descubrir sus talentos, Señor, y que puedan usarlos para honrar tu santo nombre. Y te agradecemos por tu amor y por tu bondad. Amén y Amén. ¡Ay, Priscila! Muchísimas gracias por contarnos tu historia. Y, bueno, creo que tu hinchada te está reclamando a gritos. Bueno, mondongo, no digas eso. ¡Ah! Y ya sabes, si tienes una espectacular historia que contarnos, escribiéndola a Mi oración es arroba yahoo.com Esto ha sido ¿Por qué oramos? ¡Dios te bendice! Ay, Dios, ¿qué voy a hacer con estos fanáticos tan fanáticos? Bueno, y si les empiezas a dar unas clasicitas de ajedrez. Ay, chiquitos, vamos a ver Oye, pero en serio, dime si se puede comer esto o no. Que tengo como... Pues dices comer y yo tengo hambre. ¿Qué es tu ya? ¡Ale! ¡Ale!